No me digas que me vas a dejar plantado, mi amor. Se me acaba de ponchar una llanta. ¿Aló? ¿Miguel pasa algo? Pasa que están tocando la puerta. Próximamente, en cines de todo el país. Yo conozco a mi hermana. Se le ha metido la idea de comprar una pistola. ¿Para qué? Para vendarse. En la producción hondureña, filmada totalmente en Cicuatepeque. Sheila Downing. Silvana Arias. Álvaro Matute. Daniel Zacapa. Maritza Perdomo. Melanie Bennett. Edwin Lagos. Lysha Wilkins. Jacqueline Salgado. Gustavo Leone. Y la actuación especial de Mario Simano. Existe una línea muy delgada entre la justicia y la venganza. ¿Figura quiere salir más? Venganza y justicia.